¡Hola, familia! Hoy estamos en el lago de Coatepeque. Coatepeque, aquí en El Salvador. Vamos a platicarles algo de este lago, Alex. Este lago es completamente azul, miren. Sí, tiene un color súper, súper bonito. Y esto, que curiosamente llegamos aquí en la temporada donde el lago se ve así, color azulito, ¿verdad? Sí, va a estar como una o dos semanas así. Se ve muy, muy, muy bonito. Jamás pensé que se fuera a ver así de ese color ahí este lago. Y bueno, aquí está rodeado de lugares donde uno puede estar aquí, como restaurantes. Y ahorita vamos a tomar un ferry, que es como un barquito, bueno, un barcote que vamos a pasear porque dicen que es una experiencia bastante bonita. Y vean el pecho de este restaurante. Es hecho con puro hilito. Son hilos y clavos, vean. Y súper, súper colorido. Miren, algo curioso es esta alberca que utiliza el agua de la laguna. Qué padre, ¿no? Bueno, y de acá, acá arriba, está la otra, ¿no? Sabes de agua de la laguna, pero pues no viene directamente. Guau, está súper padre esta idea. Solamente, solamente, ¡ah, se aventó! Y ahí va otra valiente. ¿Lista? Lista. Vamos a la jornada, hay gente. No venimos solos, venimos con Sergio y Ale. ¡Una vez más! Para variar. Pues sí, es como, pues ya se nos volvieron a pegar. Nos venimos encontrando en el camino, no nos quitamos de encima. En mi defensa, debo decir que me gusta la compañía. Ah, bueno. Llegamos al ferry, aquí está para tomarse las fotos épicas. ¡Chau! ¡Chau! Un dato súper curioso es que este lago, junto con el volcán de Santa Ana, fueron, de alguna manera, propuestos para la octava maravilla. ¿Y qué tal? Súper bonito. Guau, allá al fondo el agua tiene otro color, vean. Guau, es un poco más como verdecino, me imagino que es porque ahí se acumulan más las algas. Pero guau, vean. Sigo impactada con el color del agua. ¡Vean esas casitas! Está súper padre como para venir a pasar el fin de semana con la familia. ¡Qué bonitas! Hasta la ancha y todo. ¿Qué creen? Que este lago es de origen volcánico. Y justamente está ubicado en el cráter. Y también nos comentan que en algunas partes del lago, el agua es termal. ¡Wow! Y bueno, Coatepeque, un dato curioso es que significa cerro de las serpientes o de las culebras. Entonces, me imagino que es porque hay muchas culebras o algo. No, papi. Yo estuve investigando y según es porque en la noche aparece una serpiente con un cuerno y un ojo. Y creo que dice, bueno, dice la gente que es porque vive en las profundidades del lago. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno familia, ya nos vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que les haya gustado este hermoso recorrido. ¡Dale like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y activa la campanita! ¡Adiós! 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 Gracias.